¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? ¿Qué fue de la golfa del honky-tonk woman? ¿Quién tiene el móvil de Madonna? Nos conocimos en una fiesta absurda, yo estaba muy cargado, ella estaba sola No estuve brillante, no fue sugestiva, Dios bendiga la bebida Yo tengo una casa, tú tienes para el taxi, yo tengo Martín y tú tienes profilaxis Sin mucho negocio nos fuimos a acostar y no fue la noche del jaguar ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? Mi adolescencia estudiando como un bestia, tras la carrera dicen, viene la fiesta Hoy curro de 8 a 8 en Andersen Consulting, he resultado un tonto útil Quise vivir un viernes noche salvaje, me pasé de listo y me echaron del abisco Quiero saltarme el protocolo, pero no encuentro ni dónde ni cómo La, 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 la ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? ¿Quién apuró la copa de los peligros? ¿Dónde te echan el polvo del siglo? Uso lo más macho en Aftershave y en el ascensor me siguen dando la espalda Puso calzoncillos de Calvin Klein y tampoco me la noto más larga He fumado buen tabaco americano, he guiado un deportivo muy caro Detrás del icono de la masculinidad me he gastado una pasta brutal La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video